¿Qué tal chavos de LITV? Yo soy ColoBarrera.com de Superestrella107.1 ¿Qué estoy haciendo aquí? Se ve medio acá, cool, ¿no? Esto no es una VIP room. Es nada más y menos que un party bus. ¿Qué es esto? We're going to Las Vegas right now, ¿ok? Ulises Bachelors Party. ¿Sabes quién es Ulises? Es uno de nuestros amigos. Pero aquí son las cuatro cosas que no deberías hacer mientras vas a Las Vegas. Ha, check el dato. One of the things you don't do when you go to Vegas on a party bus is have your friend who does not hold a bartender mix drinks. I'm practicing right now. They're my guinea pigs. Second thing is, you need to bring girls. You need to bring girls. One of the rules of going to Las Vegas with your friends is not to start drinking at 8 in the morning and already be on empty. Hey, how you guys doing? One of the things that you must not do when you go to Vegas is rent a party bus y que no lleves chicas. Bueno, ya vieron, chavos, lo que no se tiene que hacer cuando vas a Las Vegas. That's what you're not supposed to do when you go to Vegas. Hey, I like the last one. Never, 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 never rent a party bus. We know girls. We know girls. No, never, never, never. Toalla. Check el dato. Yo soy Colo Barrera para L.A. TV Live y no se te olvide checarme de 3 a 7 de la noche en Superestrella 107.1. Soy Colo Barrera. Bye. 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 Bye.